Gerardo Arteaga confirmó que aún está furioso después de ser expulsado con una reacción polémica en las redes sociales. El lateral de Rayados, Gerardo Arteaga, sigue molesto después de ser expulsado en el partido contra Chivas y en este vídeo sabrás lo que dijo. Pero antes de la noticia, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos. Después de ser expulsado del partido entre Chivas y Rayados por insultar al árbitro, Gerardo Arteaga no aprendió la lección. Después del tenso juego correspondiente a la decimotercera jornada del clausura 2024 de la Liga MX, el lateral izquierdo demostró que sigue furioso y desahogó su enojo en las redes sociales. Arteaga expresó su indignación al apoyar algunas publicaciones que llamaban grobo ga lo sucedido en el campo del estadio BBVA de Sultana del Norte. Gerab dio me gusta ga algunos insultos y denuncias contra Adonai Escobedo e incluso contra el francés André-Pierre Gignac, de Tigres. Fue en el tiempo de compensación del primer tiempo de dicho partido, cuando el exjugador de Santos Laguna recibió dos tarjetas en pocos segundos, luego de demostrar tremenda valentía porque el árbitro no le concedió una falta debido a un supuesto jalón del mediocampista de rebaño sagrado, Eric Gutiérrez. En el informe arbitral, se estableció que Arteaga fue expulsado por usar lenguaje y barra diagonal o gestos ofensivos, insultantes o humillantes. El árbitro dijo que el jugador dijo, no seas pésimo, cabrón. Pero, en su respuesta, el defensor negó haber llamado a Adonai Cabrón y aseguró que el árbitro le pidió disculpas en una jugada anterior por no haber marcado una infracción a su favor. Entonces, ¿qué opinas sobre esto, aficionado? Dime en los comentarios que quiero conocer tu opinión.